¿Qué tal amigos de JohnFruyo.com? Hoy iba a hablarles sobre las alarmantes cifras de la prostitución infantil en el mundo, pero aunque estas son impactantes, muchas veces no comprendemos la magnitud de la situación. A esta conclusión llegué después de encontrar vía Twitter con una organización española, La Asociación Defiende su Futuro, organizada por profesores, estudiantes y capellanes de la Universidad de Navarra que trabajan por recaudar fondos que son enviados a otras asociaciones en Camboya y Tailandia. Al año, más de 2 millones de personas, de adultos, viajan a otros países en busca de turismo sexual infantil y más de 200 millones de niños en todo el mundo se dedican a la prostitución. Además, según otro informe de una universidad de Tailandia, en este país la prostitución afecta a más de 50.000 niñas menores de 15 años y más de 100.000 menores de 18. La contribución de la ONG Somos Uno a la prevención de la explotación sexual de las niñas en Tailandia se realiza a través de la organización local Jess Foundation, dirigida por un sacerdote, el padre Alfonso de Juan, que hacen exactamente lo que todos deberíamos hacer y tener como primordial, la educación. Ellos establecieron un programa de becas integrales para las niñas en riesgo de explotación, a fin de que puedan adquirir herramientas y formación que les permitan defenderse y acceder a un empleo. Sorprendentemente, con solo 100 euros se cubre todo un año de escolaridad, incluido el vestuario, la alimentación, el material escolar, etc. Pero el turismo sexual no es la única amenaza para los niños, también lo es la pobreza. En Camboya, una pareja francesa decidió apostar también por la educación para apoyar a niños que trabajaban y vivían dentro de los basureros. Y así es que nace la organización Sonrisa de un Niño. Por la Sonrisa de un Niño es un pequeño proyecto que evolucionó hasta crear escuelas de formación profesional, adaptadas a las necesidades de las empresas locales y que también dan un programa de ayuda alimenticia a las familias para que éstas dejen a los niños asistir a las clases y así no se perpetúe el ciclo, permitiendo que los niños no regresen a los basureros y puedan acceder a una vida más digna. Desde España se apoya a estas organizaciones, que como hemos visto, trabajan en red para llegar hasta Asia. Muchas veces nos enteramos de conflictos y no sabemos cómo apoyar. Ejemplos claros como este nos enseñan que no es necesario transportarse al otro lado del mundo para prevenir la trata y el abuso infantil. Existen incluso problemas locales en los que nosotros mismos podemos incidir y se comienza primero por la información y después por la difusión para que otros más se puedan sumar. Entonces recordamos que la acción también comienza con pequeños pasos. Para YouInfluyo.com, Ana Ramírez.